Mira Simba, toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya! El tiempo que dura en reinado de un rey, asciende y desciende como el sol. Algún día Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. ¿Y todo será mío? Todo, hijo. Todo lo que baña la luz. ¿Qué me dices de aquel lugar oscuro? Eso está más allá de nuestro reino. No debes ir allí, Simba. Creía que un rey podía hacer lo que quisiera. Ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya. ¿Hay más? Simba. Todo cuanto es, se mantiene unido en un delicado equilibrio. Como rey, debes entender ese equilibrio y respetar a todas las criaturas. Desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. ¿Pero no comemos antílopes? Sí, Simba. Verás, te explicaré. Al morir, nuestros cuerpos alimentan la hierba y los antílopes se comen la hierba. Y así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. ¡Gracias! 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 Gracias.